Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Joder, pues eran malos, eh, tío. Sí, sí, de loco. Pues nunca hay de atrás, eh. Barriles, barriles. Bueno, la hela, vuelo la hela con la pipa. Se ha muerto el Sledge. Wow. Quinta en barriles, tío. Está la hela ahí con la pipita, con un agujero, güey. Barriles, barriles, no dejes de cubrir atrás, no dejes de cubrir atrás, ahí. Cuidado. Aquí tenemos cara, dale, dale. Roto el drone de Twitch. Ese drone no sé qué hacía aquí. Creo que van a cazarme. Eh, eh, uno, uno, top. Me automute detrás, detrás. Detrás me viene, ¿no? Si es que me da la sensación. Espérate, mira esto, mira esto. Toma. Seguo atrás o de abajo. Lo que ha saqueado la cámara es bien, bien. Ay. No, top dragon, top dragon, me igual. Podéis ir controlando esto ahora. Rompe cam. Ya no te tengo info, eh. Top dragon estaba, eh. Si alguien te quiere venir conmigo abajo con el defu, ¿eh? Top dragon acaba de romper la cámara de las cámaras abajo. Está top dragon, le baiteo. Si quieres, voy. Dale que le disparo. Me mira a mí, me mira a mí. Vale, joder, justo se había cubierto con la columna. Voy a jugar el defu. Muy buena es hora. Vamos, padre. Hostia, está aquí arriba, hermano. Creí que era un compañero. Hatch. Arriba. Sí, en hatch. Pero está corriendo. Como me gusta cuando las rondas con mute salen bien. Yo tengo al tío. A ver, aquí en nuestro comando de ruleta, Gumbel, pones lo que quieres apostar. Tipo Gumbel, 60. Y eso, ¿y qué ocurre con eso? Plan, lo apuestas y qué. O sea, está en lo de las apuestas de la televisión. Hostia, controles. Madre mía, el sonido del juego, bro. ¿Qué le ocurre? Saca el fusil del Jägger, por favor. Gracias. Durante baja por las espigas. Está guapo el fusil del Jägger con ese amuleto, ¿no? Sí. Ah, Kine, ¿sabes qué es la hostia? Sí, sí, sí. ¿Qué me está haciendo, tío? Dropeador a dragón. Y sin... Use my mira with the shotgun, bro. Inside. Outside, mira. Mira, mira, mira. Mira, ha salido volando. Tú me habías amargo, ¿eh? Lo hiciste la super ignorada, ¿no? ¿Por atrás, en serio? ¿Por un día que no juego a Macam? Estampilla. Esto no es el esfuerzo. ¿Qué ha pasado para que no haya sido así? ¿Hay una llena? Hostia, en el Rappel de... Lo diré. El Rappel de... de cocina. No me salía, loco. ¿Cocina? El típico de cocina, para donde se abre para que no te abra. Bueno mi timing, bueno mi timing. No he puesto ya que era ahí. Sí he puesto, solo que ha explotado antes de pasar por la puerta. He hecho un placaje para cruzar de un lado a otro y me ha caído una piña. Sí, lo he visto. Uy, que aceite cae otra. A ver si pisan en el puto Fenrir. Es que tío, está muy roto este ca... Por doble puerta, eh. Mira, hay un Fenrir cuando se activa es que está aquí cerca. Entonces... Por aquí. ¿Qué te pasa Azul? ¿Cómo estás tío? Hay una Injur ahí arriba. Tengo el Depo. Tengo el Depo. ¿Qué le nerferías a Fenrir? Pues que te avise... con visión, ¿no? De qué gadgets ese que se está activando y que se pueda tirar sus gadgets fuera. Ojo, yo le bajaría también la cantidad de Fenrir que tiene. Como tío, tres y ya está. Y si te lo rompe, te lo rompe. Qué madre mía. Mira, vamos a activar este. Vamos a activar este por si acaso me muero. ¿Dónde vienen, tío? Vale, ya no vienen por café. Estoy buscando. Estoy buscando. El grappel de cocina. El grappel de cocina? Sí. No se cual de las ventana pelos. Han puesto el aim bueno. Abajo. Dale. Oh my god, stop bro, I'm stuck! Joder, Ashe es muy tocado Muerta, muerta, muerta Yo abrí por debajo de controles Han puesto todos los claymores en main, no podéis saltar por abajo Hay uno muy muy low En rap rapid He escuchao Hay un claymores, Mewel, y estaba el tirón Rappel, que no se consiguiera La ventana abajo está abierta, por si queréis probar a saltar y mirar Está brillo, hay un claymores Pero no está el turno de ellos, ¿no, Force? Está ahí, está por fuera, está por fuera, Mewel Rappel, ¿se ha puesto a hacer rappel, eh? Buena info Muchas gracias, Karmizar, por esta sub, tío Joder, hop Joder, el ha importado Claro Muchas gracias, man Ojo, estoy jugando como tenso del crash, eh Muy tenso estoy A ver si tengo suerte y no me crashea Estoy como muy nervioso 39 Muchas gracias, tío Con la sub Se rindieron Wow Mejor, así no se te crashea Si, si, literal, eh, porque yo estaba con ese miedo, ah Se han rendido, tío, que raro Déjame meterme un poquito de caballo Joder, sí, padre No, no, no No, no No, 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 no No Oder No No